Preview Hemos traído a boxeadores aficionados Boxeadores que se están dando a conocer Dentro del deporte del boxeo En el día de hoy No es la excepción Encontramos con un boxeador Que justamente esta semana Hizo su gran firma con promociones Miguel Cotto Estamos hablando de Ryan Enol Ryan, agradecido con tu tiempo ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Me encuentro bien, motivado Todos los días, me siento bien Ready ¿Cómo están esas expectativas De camino a tu pelea Tu pelea de debut El 10 de noviembre Expectativas positivas Me siento ready Me falta mucho todavía Preparándonos y marcando el paso Todo bien Oye, hemos estado hablando contigo Con tu entrenador, Román Rocky Martínez Antes de iniciar esta entrevista Y hemos visto que varios peleadores Han rehusado a pelear contigo ¿Cómo tú te sientes al respecto? ¿Te llena de emoción? ¿De cierto aspecto? Porque a lo mejor ven algo en ti Como que este rival Podría ser un peligro en mi carrera ¿Cómo tú lo ves? Sí, emoción un poco Sí, no quieren entrar conmigo Estoy motivado Estoy ready para el rival Espero que pronto se consiga un rival Y se sabe conseguir Y nada, siguen entrenando ahí Conmigo conmigo ¿Qué fue lo que te motivó Para salir del boxeo aficionado Aquí en Puerto Rico Y dar el gran salto Al boxeo profesional ¿Qué fue lo que te motivó? Pues mira El cambio de niveles Entre mi entrenador y mi papá Se veía que Que yo tengo potencia Para hacer mucho más Y tengo el mismo sueño Que muchos poseedores En el campo mundial Algún día En ese título Y eso Solo todo Hace tiempo ya Que yo tengo Para hacerlo mejor Y decidimos Ir a los profesionales Esto es sin faltar El respeto A ningún boxeador aficionado En Puerto Rico Porque en Puerto Rico Vamos a ver Que hay que reconocerlo Hay mucho talento ¿Sentías tú Que ya no había Demasiada competencia A nivel aficionado? Definitivamente hay competencia Hay mucha calidad en Puerto Rico En todas las categorías En todos los pesos Hay Lo que hay Yo siento que Yo estoy en otro nivel Y estoy dispuesto A hacer algo más allá Que es profesionalismo Y seguir metiendo manos Y seguir subiendo niveles Cuando promocionas Miguel Cotto Te va a dar a llamar a ti O a tu entrenador O justamente A tu papá Que le mandó Un fuerte saludo En esta entrevista ¿Qué fue lo primero Que pasó por tu mente Promocionas Miguel Cotto Quiere que sea parte De su fila? Miguel Cotto Que decidieron contratar A Ryan Enoch Definitivamente Porque entre tantos poseedores Me escogieron a mí Y si es que ven Lo que yo tengo El potencial como tal Y mis tíos Y como yo soy Así que sin motiva Y sé que Vamos con un buen paso Así que Muy contento ¿Cuál es tu boxeo favorito? Hay muchos Entre mis favoritos son Whittaker Javon The Davies Esta es mi camisa Crawford Errol Spence Hay muchos absurdos Pacquiao Floyd Mi favorito también Son muchos Pero entre esos Uno de los más que sigo Es John Ennis 147 Que promete mucho Que me gesto mucho Ryan Enoch Va a estar debutando Profesionalmente El 10 de noviembre ¿Cuántos años tienes? ¿De qué pueblo vienes? Yo soy de Arecibo Tengo 20 años de edad Del barrio Y Lote De calle 18-1 Orgulloso de donde soy Y pronto estaré Haciendo mi debut El noviembre ¿Cuáles son tus expectativas De camino a ser Tu debut profesional? ¿Qué ahora mismo? ¿Qué pasa por tu mente? Ahora mismo Triunfar Y seguir Metiendo mano Que The next step Como quien dice Seguir Para lo que viene En el futuro Así mismo ¿Y cómo tú describes Tu carrera A nivel aficionado? Bastante exitosa Campeón nacional Varias veces Represento a Puerto Rico Muchas peleas La defino Bastante exitosa Y muy buena Definitivamente Hoy Definitivamente La gente Va a estar conociendo Más de De Rayan ¿Verdad? Conforme Vaya transcurriendo Tu carrera Tu tiempo Dentro del boxeo ¿Qué significa para ti Que te está entrenando Un ex campeón mundial Un tres veces Campeón mundial De la figura Como Román Rocky Martínez? Significa mucho ¿Quién más que Rocky Martínez? De todas personas En Puerto Rico Con orgullo Ser parte del gimnasio De Rocky Martínez En Dorado De lo mejor De lo mejor Verdad Que este Fui muy alegre De estar entrenando Aquí Y sé que Tener un buen plan Para seguir exitoso De tantos entrenadores Que existen en Puerto Rico ¿Por qué tú decidiste Yo quiero entrenar Con Román Rocky Martínez? Esto fue Entre los dos Esto fue que Mi papá me entrenaba Y Cuando yo iba a perder En el nacional de USA Necesitaba guanteos Y vine a este gimnasio Hice varios guanteos Con muchos poseedores buenos De aquí Preparándome Para el torneo Y Rocky Viva En el que Yo vi en el que Conectamos Y me ayudó mucho Todos los días Aprendo Y Ha sido exitoso ¿Qué es lo que te motiva Para levantarte Todas las mañanas? Que a lo mejor Tú puedes estar en tu casa Jugando Playstation Jugando con los panas De fiesta En los otros Pero tú decides Hacer el sacrificio De todo el día Levantarte Y entrenar ¿Qué es lo que te motiva? El éxito Que me motiva Sé que El trabajo duro Y el esfuerzo Sí vale la pena Ya yo lo he experimentado Y el paso por todo esto Y sé que Vale la pena Y yo Vivo todos los días Como si fuera esto Mi vida es una película Pienso que Que va a ser Mi inquieto Ahora Se levanta por la mañana Va a correr O se va a quedar A un tortado Yo me motivo Y me levanto Todos los días a correr ¿Qué significa tu padre Dentro y fuera Del boxeo? Mi papá Significa muchísimo Toda mi familia Especialmente mi papá Él fue mi entrenador Mi papá Mi mejor amigo Significa mucho Un poco Un poco Un poco ¿Qué te gustaría lograr En el deporte Del boxeo Ahora a nivel profesional? ¿A corto o a largo plazo? A largo plazo Y a Y A corto y a largo plazo Ok A corto plazo Este Amontonar Lo más Pelas posibles Roto Y Demostrarle al mundo Que yo soy Mi talento Y a largo plazo Ser campeón mundial Lo más veces posible A más categoría posible A más peso Y Demostrarle al mundo Aquí en el radio En Rodríguez Que es de Arecibo El barril lote Como él es orgulloso De donde es Y demostrarle al mundo Que yo soy Tú llegaste a ser Un joven Fanático Del boxeo Ahora hay una Gran Una gran marcha De boxeadores Que en algún momento Nos van a decir Yo creo que soy igual Que Ryan Quiero seguir los pasos Si tú tuvieras que darle Un consejo A un joven boxeador Que apenas se estaba Amarrando los guantes Por primera vez ¿Qué tú le dirías? Le diría que Que si en verdad Quiere esto Y que si en verdad Lo quiere demostrarle Y decirle Y explicarle Que es lo bueno que es Que el trabajo duro Sí Sí hace fruto Y que esto vale la pena Que es de los mejores Deportes del mundo Es mi favorito Y de muchos más Y que Que siga metiendo Un bueno Que no se quite Es importante No quitarse Y seguir siempre Siempre marcamos un paso Ryan agradecido Con tu tiempo ¿Qué la gente Puede esperar de ti? No tan solo Para tu compromiso El 10 de noviembre Sino para tu carrera Que apenas Acaba de comenzar A nivel profesional Pueden esperar Una pelea Interesante Una pelea muy buena Y en mi carrera general Van a esperar Muchas cosas buenas Como representar Una vez más allá Dentro y fuera Puerto Rico Y ser exitoso Y demostrar mi talento Solo más que yo Que yo quiero ser Y enseñar al mundo Que yo soy